Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos y hoy vamos a ver un tema que se titula estamos buscando a Dios realmente y quiero basarme en el libro de Isaías capítulo cincuenta y cinco versículos seis y siete que dice buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, deje limpio su camino y el hombre indico sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdón, nos han enseñado y hemos enseñado también que para buscar a Dios se necesita orar, leer la Biblia, ayunar, congregarse cuando sea nuestro tiempo, cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, pero quiero decirle que eso no es suficiente para saber que estamos buscando a Dios, es más que nada son herramientas para buscar a Dios y yo sé que muchos lo estamos haciendo, pero de nada nos va a servir si no hacemos las tres cosas que Dios nos demanda en este texto que les acabo de leer y quiero comenzar con lo primero, para saber que estamos buscando a Dios en una forma genuina, tenemos que llamar a Dios, llamarle dice en tanto que está cercano, que llamar a Dios, es invitar a Dios, tomar en cuenta a Dios, ya sea para un trabajo, para una diversión, para una reunión familiar, para una fiesta, en fin, es lo mismo cuando tú vas a hacer una reunión o vas a hacer una fiesta, lo que vayas a hacer y quieres invitar a tu amigo, a un vecino, a un pariente, vas a llamarlo por teléfono, es posible, o si estás en la calle ahí le das la invitación y le dices lo que vas a realizar y bueno, le dices que quieres que esté ahí y bueno, por eso la gente llega, accede a las reuniones, verdad, porque alguien lo invita, bueno, exactamente es lo mismo que tenemos que hacer con Dios, invitar a Dios es decirle Señor voy a hacer tal o cual cosa, verdad, quiero, te invito, quiero que estés ahí, quiero que tú seas ahí y que estés conmigo, para preguntarle qué te parece esto, yo no sé lo que se vaya a realizar, aunque sea una fiesta, qué te parece, va a estar bien, te voy a dar la gloria, serás glorificado, incluso hasta para comprometerse, porque hay muchos jóvenes que no lo están haciendo, aquí es donde el joven decirle Señor me conviene esa muchacha, qué te parece, es agradable a ti, o la muchacha al joven, verdad, qué te parece este joven que me está enamorando, eso es invitar, invitar a Dios, eso es tomar en cuenta a Dios, miren en el libro de Lucas 24, 29 hay una historia donde relata que Jesús estaba en el camino y se encontró con unas personas y se pusieron a platicar mientras caminaban y ya al final en lugar de despedirse esas personas invitaron a Jesús, le dijeron al Señor quédate con nosotros Señor, quédate y la Biblia dice que el Señor se quedó con ellos, gloria al Señor, y miren eso es lo que Dios hace, cuando alguien lo invita a tal lugar en su casa, en su vida, el Señor lo hace, si tú en este momento le dices Señor quédate en mi vida, en mi corazón, entra en mi vida, te recibo, el Señor por supuesto que se va a quedar, a donde tú lo tomes en cuenta, en el trabajo, en una relación, en tu vida matrimonial en tu noviazgo, en todo lo que tú vayas a hacer, en tus planes, en tus metas, si tú no vistas a Dios si tú lo tomas en cuenta, por supuesto que Dios se va a quedar, gloria al Señor número dos, para saber que estamos buscando a Dios realmente, aparte de llamarlo es dejar todo camino de impiedad, miren lo que dice Tito 2.2, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosa aquí Pablo está diciendo que debemos que renunciar a los deseos mundanos ¿cuáles son los deseos mundanos? Juan el apóstol lo enseña también en primera de Juan capítulo 2.15.16 que dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo esos son los deseos mundanos entonces buscar a Dios es dejar todas estas cosas ¿por qué lo estoy diciendo? porque todavía hay cristianos que aman al mundo desean al mundo, es más, extrañan la vida pecaminosa que antes tenían ¿sí? y tanto que lo extrañan que aún siguen practicando hay veces a escondidas y ahorita ya ni a escondidas ni hasta en público yo soy de muchos cristianos, los hemos visto claramente que por ejemplo jóvenes señoritas siguen en fornicación hombres casados están adulterando en pleno en plena luz del día como quien dice hay cristianos emborrachándose, maldiciendo, consultando con hechiceros con espiritistas, dándose rameadas todavía aceptando las nuevas modalidades o leyes que los gobiernos han cambiado miren lo que dice Santiago 4 el versículo 1 y 4 que dice bueno no Santiago 4 ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros el versículo 4 dice oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios hay textos tan claros siempre voy a repetir que no necesita explicación aquí este varón escribió el que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios entonces buscar a Dios es dejar todo camino mundano seamos amigos de Dios viviendo una vida llena de rectitud y constituyándonos enemigos del mundo aborreciendo aún lo que ellos hacen en secreto eso es dejar todo camino de interés número 3 para saber y mostrar que estamos buscando en verdad a Dios es volverse a Dios dice el texto vuélvase a Jehová aleluya que es volver a Dios cuando una persona está apartada de Dios de los preceptos divinos por ejemplo Malaquías 3.7 también lo dice Zacarías dice que desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis volveos a mí dijo el Señor y yo me volveré a vosotros estas palabras que dijo el profeta se las dijo al pueblo de Israel que ya se había apartado de Dios pero aquí surgió algo chistoso que ellos ni se habían dado no se habían dado cuenta que estaban apartados de Dios ya como que ignoraban porque ellos comenzaron a decir ¿y en qué hemos de volvernos? y claro que en esta historia está larga donde ellos en la ley estaban que debían desviesmar como judíos pero lo habían dejado de hacer entonces el Señor los trató de ladrones ¿y en qué te hemos robado? o sea alguien le puede robar a Dios o sea hay veces o sea tanta ignorancia hay en el cristiano que la palabra robar pensamos que nada más al hombre o sea si tú le quitas algo a un hombre a una persona eso es robar no también se le puede robar a Dios o sea por eso hay error de muchas personas dicen pero si el diablo si Dios no necesita de dinero bueno ¿y por qué Dios se enojó? ¿y por qué Dios le reclamó a su pueblo? si no era para Dios pero era para los siervos de Dios y aparte era un mandato que estaban haciendo a un lado y hoy mismo también muchos cristianos se han apartado de eso han dejado de desmar no no le están robando ah que le van a robar al pastor no le están robando a Dios y yo nosotros los cristianos no lo decimos ni menos los pastores lo dice la palabra del Señor y no solamente en lo económico se le puede robar a Dios hay muchas formas de robarle a Dios por ejemplo si consideramos todo lo que Dios nos ha dado ahí nos vamos a dar cuenta que le robamos a Dios el salmo 139 dice David dijo que ahí declara como Dios nos ha dado la vida y ahí muestra que el embrión tuvo vida entonces Dios nos ha dado la vida sin embargo algunos dicen que no tienen tiempo para Dios no tienen tiempo para buscar a Dios para leer la Biblia para orar para orar imagínense 24 horas en un día no tener un tiempo para Dios a eso se le llama un robo a Dios o sea estamos robándole el tiempo o sea el tiempo que le pertenece a Dios si no se lo das a Dios estar robando a través del tiempo a Dios eso es un robo y no solamente eso Dios nos da la salud pero no para para perder nuestro tiempo sino para servirle y los cristianos que no están sirviendo a Dios pues quiero decirle que es una forma también de robarle a Dios porque Dios te está dando la salud y si no se lo ofrendas a él le estás robando a Dios ese tiempo también para servirle a Dios entonces estos ejemplos de dejar de hacer muchas cosas que Dios nos ha demandado eso es lo que tenemos que volver a practicar entonces el cristiano que ha dejado algunos preceptos de practicar de dejar así como el pueblo de Israel aquí nada más pusieron un ejemplo pero no solamente ese ejemplo ahí si nos metemos en otras historias está por ejemplo que se debía ser fiel a Dios ellos no fueron fieles a Dios se fueron tras Dios desajenos eso es apartarse de Dios y Dios siempre los empezó a llamar para que ellos volvieran a él entonces volverse a Dios es volver a practicar los preceptos divinos por ejemplo si algún cristiano ya dejó de diezmar hay que volver a diezmar si ya le dejó de congregarse hay que volver a congregarse si ya dejó de orar hay que volver a practicar la oración si ya dejó de ver la biblia de ayunar o sea esos preceptos que debemos hacer pero ya lo dejaron de hacer eso significa apartarse y tenemos que volver a hacerlo para saber que estamos que esforzándonos para buscar en verdad a Dios Job 22 23 dice si te volvieras a lo omnipotente serás edificado y alejarás de tu tienda a la aflicción o sea 6 1 dice venid y volvámonos a Jehová porque el arrebató y nos curará y dio y nos vendará el texto que más me gusta de este tema es lamentaciones 340 escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová entonces como conclusión buscar a Dios de verdad en una forma genuina es invitar a Dios o tomar en cuenta a Dios en todo lo que enfrentamos también es dejar de todo placer mundanal y regresar a los caminos de Dios a los preceptos divinos si alguien se ha extraído quiero decirles que cuando estas tres cosas estén en nosotros podremos decir o podremos sentir que en verdad estamos buscando a Dios y que le estamos agradando pero si esto no está en algún cristiano entonces las demás cosas que haga como ya dijimos orar le dé la luz etcétera de nada le va a servir aunque grite aunque dance aunque se revuelque aunque ofrende aunque haga todo lo que haga no le ayudará en nada ¿por qué? porque dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor ahora te pregunto ¿estás buscando realmente a Dios? bien hemos terminado contéstense ustedes mismos y pues examinémonos ¿verdad? como dijo David que Dios nos examine en nuestra vida y que también nosotros nos examinemos para saber cómo estamos delante de Dios si te ha bendecido este tema compártelo con otros que lo necesitan suscríbanse a mi canal activen la campanita para que no se pierdan ninguna lección o reflexión que estamos subiendo en este canal del Estatero Escondido que Dios te bendiga